Sí, caballero. Fíjense que hoy me puse un poquito mal y me subí un poco la presión, sentí yo porque me puse con la cara bien caliente y me dolía mucho la cabeza después que terminé el video. Entonces, voy a hacer hasta lo posible, ¿entiendes? No es panza esto, no es esto, amado usted. Tienes que oscurar la cámara. Que se cuente. Sí, es verdad, es verdad. Vivo y sano, bendecido por Dios. Yo no entiendo, caballero, fíjense que yo estoy bien. Gracias a Dios, María, que está en El Salvador. Ya llevamos como una hora y media, caballero. Sigan compartiendo, a ver cuántos más llegamos y seguimos ahí, vamos a llegar. Vamos a ver si el internet me da, vamos a llegar a las dos horas, si el internet me da. Pero sé que muchos ya tienen que dormir también, aunque mañana es sábado, ustedes trabajan mañana. Cuidado con las personas interesadas, sí. Hay que tener ojo con eso. Él tiene razón, mucha razón ahí. Buen punto. Que haga un video con... Los únicos es que ellos tienen un gatito. Ay, hija. Oja, hija, yo digo hija. Es hombre. Perdón. Gesa Sánchez. Gesa Sánchez. Sí, es que, fíjate que igual no se lleva con los gatos. Ya vine, hermanos. Y ya dejé mi link. Hola, David Llanes. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido al en vivo. No está en vivo va a ser caballero. Ay, no. Te salió bien, se padeó ni esa expresión. No es el tomate. De verdad. Me encanta Cuba. Gracias, caballero. Traigan más cubanas para mi país. El padre niños son lindas y bellas. Gracias. Hagan un like el primero de enero. Sí. Dejen su like. Así tenemos, fíjate que 325 personas y tenemos 327 likes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ayote miel. No, no lo he probado. Mañana viene el videíto. Mañana viene el videíto de probando los dulces zapadoneños. Entre Rais y yo vamos a estar probándolo. Por eso los hondureños se ríen. Los hondureños hablando así. Sube para arriba, entra para adentro. Es verdad. Yo soy una de esas que diga sube para arriba y entra para adentro. No va a subir para abajo. Por favor. Sí, vamos a dejar el en vivo. A petición de ustedes. Pero qué pena, caballero. Creo que todo va a quedar para la historia. Vladimir. Mire, Vladimir. De verdad. Muchísimas gracias, Vladimir. Vladimir. Te quiero un montón. De verdad. Que gracias por el apoyo. A ti y a tu mamá. Gracias por las palabras que me diste hoy. Fueron de bendición para mí. Igual que tu mamá. Gracias. Pronto va a ser salvadoreño. Sí. Claro que sí. Ya lo son. Me voy a dar mis buenas noches. Buenas noches. Un besito. Gracias. Caballero, yo creo que ya voy a ir cerrando este en vivo porque ya, si ya me está avisando aquí que se me están acabando los datos. Pero sí, caballero. Ya voy a ir cerrando este en vivo. Saluditos a todos. Dios me los bendiga. Es un gusto para mí. Ven, Faisa, la que te despidas también. Nos vemos. Dios me los bendiga. Un gusto la charla. De verdad. Dios mediante. Vamos a ver si... Si hacemos otro en vivo. No sé si mañana o pasado, pero vamos a ver cuándo lo hacemos. Que pasen una feliz noche, de verdad. Un besito. Yo soy salvadoreño. Hombre de una cubana. Yo no podía venir a Estados Unidos. Elisa Correa también hace sus videítos, caballero. Ahí, apóyenla. Jacob, feliz noche. Gracias, familia. Un besito. Dios me los bendiga mucho. Voy a ver cómo puedo cerrar el en vivo, porque no sé. Guardar video destacado. Sí, eso es lo que voy a hacer. Ajá. Gracias por todo, familia. Dios me los bendiga. De verdad. Ha sido un gusto compartir este en vivo con ustedes. Estar ahí. Así. En familia. Como bien somos. Y somos la familia caballero. Esa palabra, de verdad, que ahí está bien recalcada. Dios me los bendiga. Feliz noche. Se me cuidan.